Escuál Cartasuna en el Ayuntamiento ha explicado esta mañana las alegaciones que tiene previsto presentar mañana sobre el proyecto de sotorramiento del ferrocarril. El grupo municipal centra sus reivindicaciones en dos puntos. El primero de ellos se refiere a la propia estación. Escuál Cartasuna pide que se construya una verdadera estación intermodal que agrupe a los diferentes medios de transporte en un mismo lugar. Por ello solicita la paralización del proyecto para construir una estación de autobuses en la zona. En este sentido el grupo va a presentar además un recurso de reposición por la forma en la que el Senche 21 aprobó ayer la adjudicación provisional de la estación de autobuses. Escuál Cartasuna acusa al gobierno municipal de negar a los consejeros la información que luego apareció en los medios de comunicación. Es indecente que quien tiene que tomar la decisión no tenga información y que uno se lo desayune en un medio de comunicación. Es indecente y además estamos convencidos que además de indecente no es legal. Y no vamos a permitir que se convierta en una forma de trabajar. Habrá que darle un meneo al gobierno en este aspecto. El segundo punto de las alegaciones se centra en la protección del parque de Arriaga. Para ello propone por ejemplo que la salida de la futura estación de tren esté situada en la zona que da el colegio Pío Baroja y no hacia el parque. Escuál Cartasuna también propone aprovechar las obras para soterrar el tráfico que va de la calle Honduras a Portal de Foronda para aliviar así la complicada circulación en la rotonda de América Latina.